bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol de luto pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like luto en el cd toledo por la muerte de paulino lorenzo el club deportivo toledo está de luto por la muerte de paulino lorenzo martín el entrador que en más ocasiones ha dirigido al equipo verde falleció a los 87 años de edad paulino lorenzo lo fue todo en el toledo socio jugador entrenador del toledo durante ocho temporadas con mayor o menor continuidad guión 1971 barra diagonal 72 1976 diagonal 77 1980 diagonal 81 1982 diagonal 83 1983 diagonal 84 1984 diagonal 85 1989 diagonal 90 y 19 90 diagonal 91 y directivo pero además fue el fundador y entrenador de la unión deportiva santa bárbara donde dirigió 167 partidos y militar de profesión su amplia vinculación al mundo deportivo define la trayectoria de este toledano cuya carrera castrense en la que alcanzó el grado de coronel estuvo muy ligada al deporte y a toledo siendo profesor de la escuela central de educación física además paulino lorenzo martín puso su experiencia profesional al servicio de los pacientes del hospital nacional de parapléjicos del que fue colaborador y en 2002 recibió la medalla al mérito deportiva de castilla la mancha en 2012 en la etapa de fernando collado como presidente de la entidad fue nombrado miembro del consejo asesor del área institucional del sede toledo junto con juan jose pérez del pino y martín molina descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que nos vemos en un próximo vídeo y 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